Tuve mucha gente, se me acaba toda la mercancía que estaba vendiendo, vuelvo a prender todo, empecé a hervir el aceite, cuando volteo la come y ya se estrelló. Mi hija estaba atrás comiendo, atrás de esa freidora me volteé y mi hija ya estaba quemada, estaba bañada en aceite. Cuenta que la camioneta de transporte público que se impactó en su negocio contaba con un seguro de autos. La aseguradora no me ha dado respuestas, solamente se la pasan parándose, diciendo que violamos sus garantías del imputado, este señor Ismael Fuentes Rojas. ¿Él qué respuesta ha dado? Yo he hablado con él y le digo que me apoya, aunque sea con pasajes, con los medicamentos que mi hija necesita, y dice, la aseguradora te pagará todo, yo no tengo por qué darte nada. Dicen que un juez falló a su favor. En el juicio oral ya, el juez ya dictó una reparación de daño. A mi hija, se van, ellos se amparan, se van a colegiados, a magistrados. Asegura que tras los amparos, la reparación de los daños para la recuperación de las quemaduras de segundo y tercer grado de su hija, es mucho menor de la que el juez dictó, y por supuesto inservible para los altos costos de estos tratamientos que permitirían a la pequeña continuar con una vida normal. Radicalmente nos cambió la vida a todos. A mi hija, pues, su aspecto, que no quiere salir. Que si el juez ya le fijó una reparación y una indemnización, pues que se respete. Con imágenes de Gerardo Bernabe, a quien corresponda Constanza Blanco. ¡Gracias!